Gracias por continuar con nosotros en Mercados por Expertos y ahora hablando sobre la responsabilidad social empresaria y una temática muy particular, y la incorporación de nuevas tecnologías en la educación, el aporte que hace el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y en particular las empresas sobre la temática específica de esa incorporación de tecnología que a veces uno siente que le faltan algunas patas de contenidos, de emocionalidad, pero me parece que para hablar con alguien que realmente sabe de la temática, estamos con Nilda Palacios, gracias, ella es de la Fundación Santillana, ellos son los que organizan el Foro Latinoamericano de Educación conjuntamente con la Organización Iberoamericana de Educación y Cultura, que aquí en Buenos Aires se reúnen dentro de muy poco para hablar específicamente sobre esto, ¿no, Nilda? Es decir, cómo incorporar tecnología, pero también el mundo vital de estos chicos que cada día más la tienen incorporada en su vida cotidiana. Sí, muchas gracias por invitarme. En realidad lo que organizamos es un foro, un foro que está dirigido a directivos y a docentes, y en donde estamos pensando cómo modificar o cómo renovar o rediseñar la escuela a partir de esto que vos decís. Todos vivimos en un contexto muy digitalizado. La escuela intenta acercarse, pero por ahí no lo hace totalmente, entonces no responde a lo que se necesita. El concepto, el tema del foro es rediseñar la escuela para las habilidades del siglo XXI, pero también con las habilidades. No podemos enseñar algo que no se vive, no podemos enseñar o no se aprende adecuadamente algo que no se pudo practicar, vivir. Entonces el objetivo del foro es plantear estas ideas y buscar formas de rediseñar la escuela que permitan justamente eso. ¿Los docentes incorporan el celular de los chicos en el aula? Digo, es un tema que lo hemos hablado más de una oportunidad. ¿Se ha ido avanzando o todavía hay muchos docentes reacios a la incorporación en el aula de esa herramienta? Hoy día vos encontrás, de hecho vas a ciertas universidades y encontrás un cartel que dice apagar el celular al entrar en este salón. Pero la realidad es que los chicos, cada vez más chicos, tienen acceso a los celulares y los más grandes lo usan y hay docentes cada vez más que lo usan, con distintos criterios. A veces para buscar información, a veces para hacer actividades, hoy día hay mucha oferta de aplicaciones educativas para celulares, muchísimas. Es un contexto empresarial que se está desarrollando mucho todo lo que es edtech. Entonces el docente tiene muchas cosas para hacer, pero necesita prepararse, necesita pensarlas, necesita conocer todo eso. Creo que un trabajo muy importante del docente es estar al tanto de lo que surge. Si uso el celular para buscar información, que estaría bien, sería un primer paso, pero también lo puedo usar para que los chicos participen en una actividad que estoy haciendo, para comunicarnos y también para hacerlo fuera del aula. Hay muchas aplicaciones que permiten cada vez más incorporar el celular en el aula. Y para generar conocimiento, crear conocimiento. No solo trasladar el conocimiento generado por otros y traerlo en el aula, sino que el chico también tenga capacidad de poder generar conocimiento él mismo, en el intercambio con el docente y con sus pares. Exactamente. Y no es solamente, en este momento la escuela ya no es la que tiene el saber que los chicos reciben, ya hace mucho tiempo que eso no es así y ahora cada vez menos, digamos. La escuela es un lugar donde da herramientas, por eso hablamos de habilidades para el siglo XXI o habilidades del siglo XXI. Bueno, el chico tiene que tener, y todos deberíamos tener ciertas habilidades para enfrentarnos a la cantidad de información que existe, a la cantidad de datos que recibimos a diario. Cada vez que buscamos algo en internet es increíble lo que tenemos, pero hay que tener una mirada crítica de lo que recibimos. Todo lo que sean las fact news, todo eso nos tendría que estar cuestionando qué hacemos en el aula con todo eso. ¿Y las emociones de los chicos, Nilda? ¿Estamos educando para que nuestros hijos no pierdan esa emocionalidad que nosotros sentíamos que teníamos cuando éramos chicos? Ese es otro tema que creo que como en muchos ámbitos de la innovación educativa, nos fuimos a tratar de introducir tecnología y tener los celulares y tener las computadoras y estar al tanto de lo que es técnico. Y fuimos dejando un poco de lado en los últimos tiempos en los últimos tiempos esto que es, los chicos necesitan emocionarse para aprender. Esto es toda también una tendencia actual. En este foro estamos planteando una escuela que sea emocionalmente atractiva para el chico, pero que también le permita desarrollar un pensamiento crítico. Cuando hablamos de habilidades del siglo XXI no hablamos de habilidades para manejar dispositivos. Hablamos de habilidades para pensar críticamente, para ser creativo, como vos decías recién, pero también para manejar las emociones que le permitan enfrentarse a un mundo que es cada vez más incierto. Si no son tristes, ¿no? Chicos tristes, no son chicos felices, no son chicos que puedan generar ideas creativas. Y además que se aprende en la medida en que de alguna manera lo que está aprendiendo tiene que ver con uno. Despierta su emoción, despierta su interés y además vos decías que nos pasaba a nosotros que nos emocionábamos o aprendíamos de una manera distinta. También el rol docente es importante ahí. Los maestros que logren emocionar a los chicos, acercarse a ellos desde el punto de vista no solamente cognitivo, sino justamente emocional para poder que aprendan algo como realmente les guste. Porque es lo que a lo largo del tiempo les va a quedar. La información puede variar, la información puede aumentarse más en estos momentos. Pero lo que el chico aprendió, la herramienta que se llevó, el poder acercarse a las personas, el poder trabajar con otros, eso no va a cambiar. Linda, ¿es el foro, es el decimocuarto foro? Sí. ¿Vicente López? Sí, el primer día es el primero de julio en Vicente López. ¿Gratuito? Es gratuito. ¿Solo inscribirse en la página? Solo hay que inscribirse en la página web nuestra, están todos los datos, nuestra página de Facebook. Y el día 2, la segunda parte del foro, en el Centro Cultural Kirchner, va a ser también de 13.30 a 18.30 los dos días. Gracias, Nilda. No, gracias a vos. Gracias. Y gracias a ustedes por compartir aquí en Mercados por Expertos este espacio dedicado fundamentalmente a nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.